hola gente que tal otra review y aquí tenemos una cosa muy chula hoy que seguro que ya lo has visto ahí en la descripción del vídeo y te interesa y demás esto que es es el simbolito es la gama gamer de aukey básicamente en esta cajita de color negro vamos a irlo sacando para que lo veáis viene aparte de la garantía de aukey que está aquí la tarjeta garantía aquí perfectamente envuelto aquí está el mouse el ratón gamer de aukey barato y con efectos de colores y demás bueno que os cuento de este ratón así de primeras primero ergonomía ergonomía es decir comodidad posición de la mano y todo eso mirad aquí la caja no viene nada más así que la caja la voy a echar pablo muy bien bueno luego vienen los juegos de luces ojo que esto tiene juegos de luces por aquí por los laterales y demás luego le enchufa al ordenador si no os gusta lo que estáis viendo avanzada del vídeo y veréis los juegos de luces que tiene bueno no tiene bola ya la bola voló hace muchos años tiene el tema este de de láser no sé si a mil y pico puntos de de acción y demás no sé exactamente ya ni cómo lo llaman es decir es muy preciso es muy preciso que a poco que le mueves te pilla el movimiento que es la gracia de estos ratones gamers por menos de 20 euros funciona maravilla que tiene tiene la ruleta central típico que a mí me gusta muchas veces manejarlo con él con el dedo este aquí del medio y así este botón este botón y esto para ruleta diréis hoy es un tío raro pues sí pero funciona muy bien luego tiene aquí un botoncito que está en teoría hay una aplicación para combinar los colores podéis elegir los colores que queráis luego lo vemos y con este botón vais cambiando combinaciones y demás y luego lo típico clic izquierdo clic derecho mi mano que es una mano así grande cabe de sobra así que para manos grandes está muy bien y tiene una cosa que yo utilizo mucho que son estos botones de a los lados para moverse medio sobre todo para páginas web para tema de navegación online y demás para hacer opciones tengo macros que con este cierro la pestaña que estoy viendo o sea yo me estoy moviendo por internet pa 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 digo esta pestaña no me gusta toco aquí clac y cierro esa pestaña y me voy a la siguiente pestaña con lo cual cierro una página web y me voy a la siguiente que tengo abierta para mí es súper cómodo y nada más es que es un ratón normal y corriente pesa muy poquito eso es bueno eso es bueno porque si estáis muchas horas delante del ordenador pues os cansáis y tiene una cosa curiosa que es el cable que es como estáis viendo bastante largo un cable usb normal y corriente no tiene mayor misterio pero está hecho de como de tela no sé si lo veis ahí en el enfoque no es plasticoso es como de nylon como de tela entonces esto esto cuál es la ventaja la ventaja es esta mira mira te enseño la ventaja veis lo que estoy haciendo con el cable enrollarle de esta manera y no sufre ya está diseñado para que si aunque le enrolles de cualquier forma pues está muy bien aguanta porque porque hay otros cables más plásticosos que si tú haces esto al cable te has quedado sin cable directamente esto se empieza a doblar y adiós cable entonces la ventaja es que pesa poco primero el cable para poderle mover bien en videojuegos y demás para ser rápido y preciso y además es muy flexible es muy flexible bueno ya que estoy os cuento un detalle que a mí me gusta veis esto que ahora brilla mucho y demás porque está nuevo vale pero esto al final empieza en todos los ratones no sólo en este empieza a coger como mierdecilla como como marroncito como tal de vez en cuando no cuesta nada con una tijerilla o con una un cuchillo una cosa así limpiar esto limpia y lo vas quitando no despegues esta pegatina no se te ocurra que la lías bueno no es que la lías pero luego se va a desplazar peor pero quitar la mierdecilla que hay aquí buen consejo dale a tu ratón seguro ahora mismo mira coge tu ratón que le tienes así dale la vuelta y seguro que esto lo tenés lleno mierda así que si eres un guarro venga ahora mismo le vas a dar aquí abajo que pone like dale al like al vídeo dale ahí abajo dale y luego limpias esta mierda vale pero primero el like que está por ahí y nada más hay otro botón el de suscribirse que está por ahí dale también a suscribirse y todos contentos y luego esto lo limpias limpias que eres un guarro limpia lo que no cuesta nada esto y esto ya veréis como vuestro ratón y uy que bien va ahora pues porque sois unos guarros y lo tenéis lleno de mierda esto hay que limpiarlo de vez en cuando vale y si no te gusta lo pones en los comentarios que dices tú de que soy un guarro vale pues me lo pones y ya te responderé yo lo que se me ocurra y nada bueno aquí viene las características gaming mouse lo de la potencia de entrada 5 voltios 80 mAh muy bien muy bonito no me vale para nada lo voy a enchufar ahora al ordenador y lo vemos en funcionamiento mira lo vamos a ir enchufando así a tiempo real real time fijaros que efecto de vídeo vengo por aquí pum 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 tengo aquí mi ordenador voy a enchufarle aquí en un puerto por ejemplo aquí en este mismo onda pues ya brilla fíjate que chulo veis brilla de color verde a ver si pincha aquí onda color azul veis simplemente pinchando ahí en un botón voy a moverme un poco las las pestañas para que no me veáis lo que estoy haciendo aquí en el ordenador vale mira en windows ya me dice tu dispositivo está listo y preparado para ser configurado pincho y me saca aquí la pestañita de windows para configurar vale gaming mouse tengo aquí varias cosas pon 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 hd gaming mouse que es este muy bien bueno en windows es que tampoco es que te dé muchas opciones pero bueno ya veis si le estoy manejando ahora mismo y es preciso funciona bien no creáis que tampoco se pueden hacer aquí unas pruebas maravillosas veis bueno fijaros por ejemplo aquí el ratón gaming 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 donde está aquí le tenemos ahora mismo por menos de 20 euros 19.99 eso es muy barato veis los colores la gama de colores pues fijaros aquí mira color azul le voy a volver a dar a este botón así como amarillo está muy chulo veis va por todos los lados bueno esto es el láser esto es de cualquier ratón tenéis por aquí por este lateral por lo que es la rueda la parte de arriba veis queda muy chulo y el logotipo este que está currado va parpadeando lo voy a volver a dar azul morado rojo a mí me gusta así en rojo así es que chulo perfecto esto para gamer bueno una maravilla por ir pudiendo cambiar de color sin muchas opciones luego te bajas un software que tengo yo que bajar para el ordenador para poder configurar todo esto pero sinceramente yo con que esté así de un color me sirve para mí es súper útil luego podéis configurar lo de los botones y todo esto ahora mismo los botones así es serie vamos a ver que lo prueba aquí en el ordenador pues estos dos botones ahora mismo no hacen nada ni este ni este no noto yo ni que hagan zoom ni para arriba ni para abajo la rueda de desplazamiento como veis ahí pues va bien no es infinita hay otros ratones por ejemplo este de logitech que tengo esto la rueda infinita veis le dais y baja y va hasta el infinito todo aquí pero es que este ratón vale 100 euros o así valía o más y este vale 20 euros así que algo algo se tiene que notar la diferencia así que eso os cuento es ligero manejable pues un ratón gamer así chulo de colores esto vas a un a una escual party algo de esto bueno y la gozas esto automáticamente de colores sin complicaros la vida queda elegante parecéis un gamer total ya con esto puede ser un inútil pero con esto ganas puntos te van a dar al like igual que tú dale al like al vídeo dale al like muy bien y nada ya habéis visto tiene una serie de colores viene aquí y el software lo tengo que encontrar mirada aquí viene para configurar todos los botones el mouse este botón arriba lo de abajo lo podéis configurar todo veis luego me lo bajo y voy probando los dpi settings bueno esto depende del color tienen más o menos sensibilidad esto que consigue pues por ejemplo para un programa de diseño gráfico a mí me interesa tener mucha sensibilidad en si quiere hacer trazados finos trazados muy a milímetro si a mí eso me da igual y quiero que vaya más rápido pues le casco a 800 y va más rápido y uno a otro pum 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 esto es para más definición para que vaya al moverle poco a poco se va moviendo más despacito más despacito entonces vas tocando y claro depende del color que tengas va a ir más rápido o menos rápido aparte del color hace eso a ver que lo probamos aquí en la pantalla mira lo voy a meter en esta pantalla lo veis aquí entonces tocó botón y sí que algo se nota vamos a ponerlo en el mínimo es el rojo vamos a ponerlo en rojo así que se nota mira 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 el ratón mira le muevo veis que va súper lento en el rojo es el más lento o sea además de cambiarle el color le cambia los dpi voy subiendo me voy al verde que son 1600 y entonces va más rápido puedo desplazar el pum pum de un lado otro más rápido le doy al azul que son 2400 2400 también va más rápido al amarillo 3200 el morado este es el máximo 7200 esto iría rápido vamos a verlo aquí bueno creo que se nota no estáis viendo el ratón se se vuelve loco un pum pum esto es para videojuegos vale esto para un windows pues es un poco locura vas muy rápido para arriba abajo para otro así que esto para videojuegos y ahora justo si le vuelvo a dar paso al color rojo veis que precisión yo lo he dicho al revés os he dicho que cuanto más más preciso no 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 cuanto menos dpi cuando el color rojo más lento va entonces para un programa de diseño gráfico a mí me interesa y lento pues con esto voy muy despacito y se estoy moviendo así rápido pero el ratón ahí va más despacio que si yo le pusiese por ejemplo el morado es una locura mira se me escapa ahí aparece una nave espacial voy al rojo ahí fijaros el rojo que suavecito va bueno pues eso os cuento que es un ratón gamer que le des al like al vídeo y que si tienes dudas lo pones en los comentarios y que por 20 euros esto está muy bien pesa muy poquito y os digo que es muy manejable a mí me viene muy bien porque es que hay otros ratones muy pequeños muy pequeños que a mí no me cabe la mano y la rueda me gusta porque tiene esto así como plateado tiene ahí una textura muy cómoda para el dedo para mover así el dedo y demás es mejor esto que una ruleta lisa por decirlo así son detalles son detalles qué tontería sí sí tontería hasta que estás muchas horas delante del ordenador y estos pequeños detalles los agradeces venga dale a like hasta luego